... Bienvenidos otra vez a Pasión Cofrade. En esta primera temporada de entrevistas a Cofrade de nuestra Semana Santa... ...hoy contamos en nuestro set de grabación con Joaquín Bustos Gutiérrez. Joaquín irrumpió en el mundo Cofrade de modo importante... ...hace poco más de cuatro años... ...cuando fue elegido hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder... ...aunque su vinculación con dicha hermandad se remonta a tiempo atrás. Su trabajo frente a este grupo de hermanos ha sido fructífero... ...y ha llevado a este grupo a consolidarse de modo certero... ...dentro de nuestros cortejos procesionales... ...y a ser el referente de la madrugada del miércoles santo... ...en nuestra ciudad... ...con su cuidadísima puesta en escena... ...así como el fervor de las imágenes titulares de todos sus hermanos. Hola Joaquín, bienvenidos a Motril en Pasión... ...y gracias por compartir este rato con nosotros. Hola, muchas gracias por habernos llamado. Quiero empezar recordando un poco la infancia... ...mis primeras referencias con respecto a ti vienen... ...de hace muchísimos años... ...cuando te veía por casa de mis padres... ...gracias a la amistad que te unía con mi hermano Oscar... ...en aquellos momentos jamás se me había pasado por la cabeza... ...el que tú llegases a capitanear... ...una hermandad de Semana Santa... ...¿en qué momento de tu vida... ...se te despierta o descubres ese gusanillo por locofrade? Pues desde chico... ...la verdad es que desde chico... ...porque mi familia siempre ha estado vinculada a la hermandad... ...de el Santo Sepulcro... ...de Nuestra Señora de los Dolores... ...y también de chico vivía allí en la calle Enrique Montero... ...donde Jesús Posada... ...también era amigo mío y su padre pues era hermano mayor... ...y jugábamos allí en su casa... ...durante todo el invierno con la ropa, con los hábitos... ...con la ropa de los romanos que se había guardado allí... ...hasta hay unos buenos recuerdos de la infancia... ...y siempre he estado vinculado, siempre me ha gustado la Semana Santa... ...y bueno, poco a poco nos vamos metiendo... ...te vas vinculando, te vas... ...y bueno, luego al final... ...pasa lo que pasa, es que eso es... ...según mi opinión, tu caminar en el mundo cofrade... ...siempre ha sido muy hacia adentro, muy personal... ...nunca te has prodigado en exceso públicamente... ...actitud que bueno, que admiro personalmente... ...¿crees que el buen trabajo en silencio, sin estridencia... ...te ha hecho valedor del respeto hacia tu persona... ...y de llegar a esas metas que has podido cumplir y alcanzar? La Semana Santa es algo... ...al final es que muchas veces perdemos el norte... ...yo creo que hasta todos lo perdemos... ...verdadmente es una creencia y una fe... ...y una forma de expresar tu devoción y tus creencias... ...y simplemente es un sitio donde se trabaja... ...y cuando te dan la oportunidad de trabajar, pues trabaja... ...en este caso pues la Armanda de Gran Poder... ...me dio la oportunidad de trabajar y me puse a trabajar con ella... ...y la verdad es que he hecho muy buenos amigos dentro... ...me han enseñado mucho... ...he tenido buenos maestros y... ...he ido conociendo la hermandad poco a poco... ...a lo largo de los años y bueno, al final cuando he podido... ...me han dado la oportunidad de ser hermano mayor... ...pues conocí a la hermandad y eso me ha ayudado mucho... ...lo mismo que, sobre todo lo que me ha ayudado es... ...el gran equipo de personas que hay ahí dentro... ...porque yo he sido simplemente hermano mayor... ...pero la hermandad anda solo... ...no ha andado mejor ni peor porque haya estado yo... ...sino por todo el equipo humano que hay dentro... ...y por todos los hermanos activos... ...que cuando hace falta algo pues rápidamente acuden... ...y las cosas fluyen y salen por eso, por la gente". ...¿Cómo se presenta la oportunidad de... ...pues eso, de presentarte a hermano mayor... ...es algo que tú piensas... ...es algo sugerido o aconsejado por tus hermanos... ...o es un poco de ambas circunstancias? Bueno, verdaderamente pues fue en el año 2004... ...nos lo plantearon, lo plantearon a mí y otra persona... ...nos llamaron la junta de gobierno que salía... ...no lo planteó... ...y bueno, en el 2004 en ese momento pues... ...coincidió que mi vida laboral cambiaba... ...veía más fácil disponer de más tiempo... ...de que iba a disponer de tiempo para poder... ...hacer frente de la hermandad... ...y bueno, pues eso me llevó a aceptar esa propuesta... ...y sobre todo por el cariño que tenía la gente... ...que me lo estaba proponiendo... ...pues sabía que iba a contar con ellos y que podía ser. Si tuvieses que definir tus años en el frente de la hermandad del gran poder... ...¿cómo lo harías? Pues muy bueno, la verdad ya te digo... ...ha habido mucha amistad, ha habido muy buenos momentos... ...momentos muy entrañables... ...hemos trabajado mucho, nos hemos divertido... ...porque al final aunque estás trabajando... ...te estás divirtiendo a ver... ...porque estás con amigos y estás pasando buenos momentos... ...ha habido malos momentos también... ...los cuales bueno, en parte mucho me arrepiento... ...y bueno, como todo es la vida... ...pues no hemos dudado de un camino de roces. No, no somos perfectos, en absoluto. ¿Es fácil compatibilizar la vida familiar y personal... ...con un cargo importante en una hermandad... ...o te ha traído algún que otro quebradero de cabeza? No, la verdad es que por la parte familiar... ...pues me han apoyado... ...y por lo cual también ha sido todo muy fácil... ...sí es cierto que ya ahora en estos últimos años... ...pues bueno, la familia va creciendo... ...claro... ...y sobre todo eso pues... ...ahora ya son, van a ser tres niños chicos... ...y es un poco lo que me ha llegado a dar el paso... ...de dar el relevo ya al nuevo hermano mayor... ...por eso, porque ahora pienso que necesito dedicar... ...más tiempo a la familia... ...pero sobre todo por la edad que tienen los niños... ...entonces le falta... ...y bueno, y como ya digo... ...sigue habiendo gente en la hermandad... ...y la hermandad va a seguir con la misma directriz... ...con buen rumbo... ...yo creo que el nuevo hermano mayor lo va a hacer muy muy bien... ...está capacitado... ...porque tiene también ese privilegio de que ha estado... ...desde chico en la hermandad... ...la conoce muy bien... ...y sé que va a hacer un buen trabajo. Fantástico... ...quizá uno de los momentos... ...así complicados de tu legislatura... ...fue... ...algún conflicto que hubo con... ...con un grupo de hermanos costaleros... ...y alguna que otra diferencia de opiniones... ...al respecto de... ...de determinadas directrices marcadas por la hermandad... ...¿cómo fue la gestión de ese asunto... ...y si a día de hoy... ...todo aquello ya está solucionado y olvidado? Bueno, fue... ...para mí ha sido el único momento difícil... ...en estos ocho años... ...fue un mal trago... ...hay una serie de... ...de conflictos... ...o diversidad de opiniones mejor dicho... ...y entendíamos a la vista... ...de lo que había ocurrido en otra hermandad... ...de con esta historia... ...entendimos que había que poner un punto y final... ...y intentamos poner ese punto y final... ...luego también personalmente se torció un poco la cosa... ...pero bueno ya digo... ...arrepentido en gran parte de muchas cosas que pasaron... ...pedir perdón... ...a los que... ...se vieron... ...afendidos... ...pero bueno... ...son momentos que pasan... ...y bueno... ...sí pero hoy... ...a día de hoy ya todo eso... ...creo que ha pasado un poco a... ...al olvido... ...a la memoria y... ...ahora mismo actualmente... ...si funciona perfectamente la cuadrilla... ...y no hay ningún problema... ...sí no... ...es como todo la... ...cuando se quiere algo... ...no... ...y como en este caso... ...la gente que tiene la hermandad... ...quiere a la hermandad... ...los costareros quieren a la hermandad... ...más que a la hermandad... ...a sus titulares... ...pues... ...evidentemente... ...todo continúa... ...todo pasa... ...y... ...ya seguía andando... ...que es lo que se trae... ...exactamente... ...eh... ...hay alguna cosa que... ...que cambiaría de... ...de nuestra Semana Santa... ...pues... ...hombre... ...nuestra Semana Santa es peculiar... ...yo soy... ...diría lo contrario... ...no cambiaría nada de nuestra Semana Santa... ...en cuanto a lo que... ...siempre digo... ...que intentamos siempre traer las cosas de fuera... ...me gusta la Semana Santa de Motril como es... ...me gusta que cada hermandad... ...tiene su peculiaridad... ...y debe mantener esa esencia... ...porque es lo que le hace... ...una cruzadía de Motril... ...es decir... ...si los dolores... ...es como es... ...pues que no cambie... ...si... ...la pasión es como es... ...pues que no cambie... ...el Cristo de la Salud es como es... ...pues que no cambie... ...que mantengan la esencia... ...que al final es lo que nos hace diferente... ...yo creo que debemos... ...en la Semana Santa de Motril... ...debe de distinguirse... ...debe de distinguirse... ...por sus pequeños matices... ...por sus detalles... ...evidentemente... ...pues bueno... ...sí... ...hay cosas que cambiar... ...pues sí... ...dejar la envidia... ...dejar el odio... ...y... ...y hacernos... ...mejor... ...y hacernos cofrades... ...y centrarnos... ...en vez de estar... ...pensando... ...criticando... ...hablando... ...que cada uno se dedique a trabajar... ...por su hermandad... ...por la hermandad que quiera... ...y yo creo que así... ...todo iría mejor... ...¿cómo definirías por cierto... ...a... ...a... ...a tu hermandad... ...y sobre todo... ...y sobre todo a tu... ...a tus hermanos... ...el grupo de personas que hay... ...en ella... ...pues bueno... ...yo creo que una... ...una hermandad joven... ...son ya... ...bueno... ...son 25 años pero... ...comparado con otra hermandad de Motril... ...es joven... ...pero que en estos últimos años... ...el año... ...sobre todo... ...medio de los 90 para acá... ...se ha definido... ...ha establecido su carisma... ...y yo creo que ya está bastante asentada... ...con las ideas claras... ...y que no... ...no... ...ni va a cambiar... ...ni creo que debería de cambiar... ...y los hermanos... ...pues ya te digo... ...hermanos con mucha emoción a sus titulares... ...se ve... ...a lo largo del año... ...pero especialmente el miércoles santo... ...si te pasas por la casa hermandad... ...a lo largo de la mañana... ...ves pasar a la gente... ...viendo a sus titulares... ...o... ...sobre todo también... ...cuando sales a la calle... ...y ves la gente en la calle... ...un pequeño momento... ...que cuando vas cerca del paso... ...y vas fijándote a la gente que hay al lado de la fila... ...viendo o esperando pasar el paso... ...con las imágenes... ...pues ves gente que se emociona... ...que llora... ...que... ...que está esperando con un ramo... ...entonces... ...eso es lo que al final a mí... ...me llena de la semana... ...y de nuestra hermandad... ...ese momento en la calle... ...sí porque hablando de esos momentos... ...hay muchísimos en la madrugada... ...el miércoles santo... ...muchísimo... ...como decía antes... ...la puesta... ...o la puesta en escena... ...que... ...que... ...que hacéis en la calle... ...es fantástica... ...no sé... ...me voy a quedar con un momento... ...no sé si... ...si tú estabas ya en la hermandad... ...y... ...y fuiste... ...testigo... ...eh... ...el paso por el... ...por el callejón de las monjas... ...¿cómo se os ocurre? ...porque aquello es... ...eh... ...absolutamente complicado... ...y sin embargo es... ...es uno de los momentos más importantes... ...de nuestra Semana Santa... ...¿cómo surge esa idea? ...a nivel de los puntos de gobierno... ...yo no estaba todavía... ...pero supongo que sí te habrán contado... ...pero estaba como costalero... ...eso... ...y recuerdo que un costalero... ...que precisamente se llamaba Joaquín también... ...que tenía una pequeña maquinilla... ...se llegó ahí... ...por el callejón rompiendo todo... ...los salientes que había... ...para que las patas pudieran pasar... ...entonces eso sería ya en el año 90 y poco... ...92 aproximadamente... ...99... ...sí sí... ...es que tenéis peculiaridades... ...eh... ...únicas... ...eh... ...también... ...también habéis... ...o has sido testigo... ...y has llevado las riendas... ...del... ...del 25 aniversario... ...fundacional de la hermandad... ...¿cómo ha sido este... ...este año para vosotros?... ...pues... ...ha sido un año muy importante... ...porque ha... ...ha sido un año de... ...de recordar esos 25 años que ha vivido la hermandad... ...se han hecho... ...se ha intentado hacer lo mejor posible... ...por parte de todos los miembros de la Junta... ...de los hermanos activos... ...de hacer diversos actos... ...como habréis podido... ...vivir y participar de ellos... ...y bueno... ...desde la exposición del 25 aniversario... ...en Torre Isabel... ...en la que intentamos eso recordar... ...distintas fases de la hermandad... ...su historia... ...sobre todo también recordar a las personas... ...a las que están y a las que ya nos han dejado... ...también... ...nuestra hermandad... ...dos pilares fuertes... ...por las que la hermandad salió a la calle... ...fue por Cecilio Arca... ...y por José Luis Cribano... ...por los dos que consiguieron... ...convencer a las monjas... ...para que la imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón... ...pueda salir a la calle... ...que ya lo intentó en su día... ...y tú lo sabes... ...la confraría de Nuestro Padre Jesús del Perdón... ...para que fuera su titular... ...y no lo consiguieron... ...pero luego con el achuchón de estas dos personas... ...pues logró que saliera a la calle... ...y bien, muy bien... ...eh... ...recuerdo que la hermandad comenzó a salir... ...sin acompañamiento musical... ...aunque llega el momento en que... ...en que se añade una agrupación... ...¿cómo se produce este importante cambio... ...y a qué es debido sobre todo? Pues eso ya fue la etapa de... ...de Juan Manuel Jiménez Rufino como hermano mayor... ...y bueno... ...la verdad es que inicialmente la hermandad... ...se constituye como una hermandad de silencio... ...pero a lo largo de los años pues ven que... ...que no llega a cuajar el tema del silencio... ...ya estaba la hermandad de silencio en Motrí... ...que salía a Juárez Santos... ...y decirle, darle un cambio de rumbo totalmente... ...de 360 grados... ...de hecho el primer año no sale con la agrupación... ...sale con la banda municipal de Motrí... ...que nos acompaña medio recorrido... ...hasta, desde la salida hasta la calle Nueva... ...hasta la puerta de Vallejo... ...donde ahí se va, lo hace durante dos años... ...y ya el tercer año viene la agrupación Sexinova... ...que era entonces de Almuñácar... ...y a partir de ahí ya se engancha... ...el tema de las agrupaciones... ...y se define que... ...que el estilo musical nuestro... ...es el de la agrupación musical... ...se ha planteado en varias ocasiones... ...con este tambores... ...pero... ...ya digo... ...se ha establecido... ...o se ha definido algo... ...la gente le gusta la agrupación... ...y se ha decidido que sea agrupación... ...y así va a continuar... ...y tú eres de los que defiende... ...el redoble tras el paso... ...o el actual estado en el que... ...estáis ahora... ...a qué te refieres... ...pues eso es... ...si tú eres de los que defiende... ...un solo redoble de tambor tras el paso... ...o que vaya acompañado... ...con agrupación musical... ...yo con agrupación musical... ...te plantearías... ...volver a presentarte... ...o consideras que los años que... ...que has estado ya de hermano mayor... ...son suficientes... ...y hay que dar pie a que otros vengan... ...con ideas frescas y renovadas... ...soy de esa opinión... ...de hecho... ...me he quedado un año más por estar... ...pero bueno... ...por los motivos familiares... ...hemos adelantado la elección... ...el hablamos con el conciliario... ...y lo vi bien... ...y... ...pienso que... ...también hacía falta ya... ...ese cambio... ...especialmente por eso... ...porque llega un momento en que la idea se acaba... ...o te enfrías... ...y ahora es bueno que venga... ...sabia nueva... ...con ideas nuevas... ...y de un nuevo impulso a la hermandad... ...y creo que cada cierto tiempo... ...debemos ir cambiando... ...que no... ...no debemos ir eternizando en los cargos... ...renovarse o morir... ...eh... ...después de finalizar tu... ...tu trabajo como... ...cabeza visible de la hermandad... ...¿y ahora qué? ...para ahora trabajar... ...por la hermandad... ...si Dios quiere... ...pues... ...si la espalda lo permite... ...seguir siendo costalero... ...y... ...salgo que me manden a otra cosa... ...claro, claro... ...y ayudas por la hermandad... ...mando que me manden... ...y... ...cuando la gente... ...hable de ti... ...cómo te gustaría que... ...que te conociese... ...pues... ...bueno... ...como Joaquín... ...o cómo te defines... ...no... ...tampoco aquí es lo que te decía antes... ...no se trata de... ...de definir... ...de marcarte... ...simplemente bueno... ...porque... ...se ha trabajado... ...que se ha intentado trabajar bien... ...y ya está... ...tampoco hay que... ...muy bien... ...pues nada amigos... ...hasta aquí llegamos con... ...la pasión cofrade de... ...de nuestro amigo Joaquín... ...eh... ...queremos agradecerte de verdad... ...de corazón... ...que sabemos que no te gusta... ...prodigarte en estas... ...en estas historias... ...que hayas estado con nosotros... ...y no sé si quieres añadir... ...alguna cosa más... ...no, daros la gracia... ...a todo el equipo de Motrilín en Pasión... ...pues la verdad es que es una iniciativa... ...estupenda y que... ...pienso que este tipo de iniciativa... ...lo que hace es crecer... ...y engrandecer la Semana Santa de Motrilín... ...con lo cual... ...es una forma positiva... ...para la Semana Santa... ...y que ánimo ir para adelante... ...muchísimas gracias Joaquín... ...pues hasta aquí nuestra... ...nuestra entrevista con Joaquín Bustos... ...nos vemos próximamente... ...en otra siguiente entrevista... ...en Pasión Cofrade... ...adiós... ...muchísimas gracias Joaquín...